Gracias por tus comerciales y vean que tenemos aquí todos unos muchachones guantísimos que nos están acompañando al lado de ahora la banda RECUTO Así es, muchachos actuales, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación, aquí estamos en el monte, bien felices, bien contentos por toda la promoción que estamos haciendo y toda la presentación que tenemos aquí en el mundo que bueno, la verdad que estoy viendo, todos están muy jovencitos, ¿cómo es lo que fue esta banda? Nosotros, anteriormente ya estábamos con otras bandas y decidimos que nos guste, nos gustó el contenido que estábamos sacando de la banda y la verdad que está funcionando, mucho ensayo, mucha disciplina y le hemos dado para adelante y ya estamos en el monte ya promocionando para todos nuestros amigos de hogar al día, quiero empezar desde este lado, ¿para qué lado? Yo me llamo Gilberto Verda y toco bajo la iglesia Yo me llamo Ezebio Ramón, soy vocalista y toco la canción Yo me llamo Irving Sánchez, toco el bosexto y segunda bose Mi nombre es Cuerpo Montamante, toco la batería Yo me llamo Ezebio Ramón, yo no llamo Ezebio Ramón Yo no llamo Ezebio Ramón Yo no llamo Ezebio Ramón, yo no llamo Ezebio Ramón Yo me llamo Ezebio Ramón, yo me llamo Ezebio Ramón Y aquí se encuentran visitándonos en una tira promocional, vienen desde Sinaloa, gotos o balones, ¿de qué parte de Sinaloa? De Culecán, Sinaloa Todos vienen Culecán, todos nacidos ahí Sí, sí Fíjese que traen un tema llamado Seis Impactos, compuesto a tipo de camarada Concho Concho, que es el compositor, y ocho de este disco, ocho temas de este disco, pues son de él Es una historia verídica de un sobreviviente Huelgan un poquito de la historia Mira, fíjate que nosotros estábamos tocando en paz Y pasó un retentado de lo que fue esta victoria Nosotros estábamos tocando, afortunadamente no pasó nada mayor Pero tratamos de reflejar lo que estamos viviendo ahorita Allá en nuestro país, que hay mucha seguridad Y pues no, no estamos a la letra de como queremos, ¿no? La seguridad, pero nosotros no estamos apoyando a ningún tipo de personas Que es simplemente que tratamos de reflejar lo que estamos viviendo Fíjate que yo vi el video Y a pesar de que sí está un poquito violento Que es la realidad de lo que está viviendo Me gustó porque no es una historia Dándole realce a algún personaje particular Sino demostrando la violencia que está viviendo Y como una persona se le dio a esa violencia Seis impactos E incluso el disco El cual le recomendamos que lo escuchen por ahí Tiene seis impactos aquí sobresaltados Está la historia muy buena Un video muy bien hecho Se ve mucho más cuando alguien invierte En un buen trabajo Cuando alguien invierte Y que no haga su primo A tu tío que tenga en el video Y a tu amiga vecina que sea bueno Se ve un muy buen trabajo de su testuario Se ve muy buena producción Obviamente y lógico Con suerte de Guadalajara Con suerte de Guadalajara Con suerte de Guadalajara Es una compañía muy buena Que hizo un excelente trabajo Les recomendamos mucho que busquen el disco Nos van a deletar con una rola Al grato El vestuario que traen También en el video Está chico Está muy original Sólido Fuera de lo común Y es el padre Yo digo que eso sabe que los distinguen Pero es digamos Que los demás que me dicen No pues que le deslargarai Que el campo Los distinguen Y ese es padre Yo estaba comenzando Al grato No sé qué No sé qué Este este día de ahora Pues un poco nos tenemos Algo social de la boya Al igual darles Saludos Saludos Fíjate que estamos tratando De romper un poquito el esquema Estamos viendo siempre que Bueno Nosotros respetamos Lo... Lo que es No los grupos No todos los colegas Solamente nosotros estamos tratando de romper un poquito el esquema de lo que son los textuarios, son los sonidos, tratamos de hacer algo diferente para que la gente vea que también la música norteña a cada momento está sobresaliendo, está marcando, está cambiando y es lo que estamos tratando. Sí, yo creo que en sí, Sinaloa, bandas, el estereotipo luego lo hemos ordenado, o sea, en realidad no tiene que ser así, ni debe de ser así. Sí, la banda allá en Sinaloa se reconoce por la banda finaloense, los colosteños allá por Monterrey, y la verdad ha entrado mucho a Sinaloa, pero no creo que sea reconocido por los tonidos, la verdad es que la persona a mí me gusta mucho los tonidos, también a sus compañeros, si nos tocamos, simplemente que no apoyamos a ese tipo de gente. Y más con la retórica, ¿no?, que se vive en el Estado después de haber prohibido en eventos masivos o en eventos públicos los corridos, bajo la amenaza de que los van a censurar, a multar y hasta quizás embotellar. ¿Cómo se ha dado? ¿Cómo han vivido esa? Pues, la verdad sí nos afecta porque es la música que hace uno, pero en sí también el disco contiene canciones románticas, canciones de parrande, y son canciones que no tienen ningún problema. Pues, encima, en sí la canción de Nota el no sueño, es una canción de parranda. Sí, así es. Otro video muy bueno también, insisto en los videos, porque son diferentes, estos avientan todos en reversa, todos para atrás, empieza, a caer en olivo, tirado, en el suelo, se lo recordó que lo vean. Y va para atrás todo, va para atrás de todo, ¿cómo es que llegó ahí? Después de eso, como he hecho de compañeros, siempre estamos tratando de innovar, de sacar cosas nuevas, y en ese video se puede notar, es algo muy original y nos encantó la verdad como quedó. Fue una idea después de nuestros promotores, de la compañía, y quedó muy bien la verdad, lo recomendamos. YouTube en YouTube se llama No Tengo Sueño, Grupo Regido. Y, pues, con esto, con esto, los impactos en el disco, el no estar uniformados, como se acostumbra en cualquier grupo, sí, en cosas que tratamos de hacer la diferencia y que se rote, que estamos haciendo un trabajo digital. Para todos los amigos tenían una granía, una pregunta.